Polonia da 48 horas a Rusia para que expulse a los mercenarios de Wagner que se encuentra en Bielorrusia. También por supuesto los países bálticos le han pedido a Bielorrusia que expulse a estos mercenarios de Wagner. Todos ellos están reforzando sus fronteras y si de verdad Rusia no tiene ya nada que ver con esto porque esto es de parte. Los Wagner eran contratados por Vladimir Putin y por supuesto que ahora ellos podrían estar le están solicitando firmar ahora para que sean del ejército ruso. No se sabe si va a haber o no una venganza. Ya hay un nuevo líder Wagner. Recordemos que esto es como cuando hace falta algo. Si hay la necesidad la inventan. Ucrania por ejemplo está muy pendiente de lo que está sucediendo con esto pero a la vez siguen con los ataques. Ellos han reconquistado el pueblo de Rosbotín y en el frente sur y por supuesto este claro los rusos también siguen destruyendo cosas. Por ejemplo una infraestructura agrícola en Poltava. Pero aquí más que nada los gobiernos de Polonia, Letonia, Lituania y Estonia han demandado a Bielorrusia que haga salir del país a todos los mercenarios del grupo ruso Wagner que todavía permanecen allí. Lo afirmó hoy el ministro de interior polaco. Exigimos al régimen que haga salir de inmediato al grupo Wagner de Bielorrusia y también que los migrantes ilegales dejen de inmediato la zona fronteriza. Bielorrusia ha querido, por supuesto, Rusia es quien lo hace. Utilizando a Lukashenko han querido revolver esto, por supuesto. ¿Con qué? Con los Wagner. Lukashenko ahora de tanto hablar de los Wagner, de tanto que habló con Prigocín, de tanto que estuvo supuestamente haciendo algunos tratos, ahora ha quedado como como nadie. O sea, ya él no era nadie y ahora por supuesto sigue siendo solamente una marioneta de Vladimir Putin. Entonces, ¿qué sucede? Señores, Polonia necesita hacer esto. Polonia está dando una especie de ultimátum como si fueran más o menos 48 horas para ver algún tipo de movimiento para que así se vea como una especie de de un gesto, por lo menos un gesto que debería tener Bielorrusia. Pero esto se le solicita es a Putin porque Putin manda a Lukashenko hasta que Lukashenko se pueda, por supuesto, que revelar. Pero tiene que ser con la ayuda de otros países porque Lukashenko está pegado a Vladimir Putin. Y es que ahora Varsovia se ha reunido también con otros otras capitales de los países bálticos para tratar esta situación que desde hace rato parece ser un peligro porque han habido muchas muchos rumores y muchas también afirmaciones de que van a mandar a los grupos Wagner o a cualquier tipo de tropas también a las fronteras de Polonia. Recordemos que Polonia es el segundo país luego de Ucrania, el segundo país que está bajo la posibilidad de un ataque ruso o de Bielorrusia. Y por supuesto, Lukashenko puede decir lo que sea. Él dice que si tiene que usar sus armamentos tácticos, bueno, él puede decir lo que sea y no lo va a hacer. Lo que van a hacer es que le pueden dar un golpe y si sigue así le puede dar Polonia puede entrar a darle un golpe y ni siquiera los militares bielorrusos lo van a realizar. Todos están ahora mismo pensando que se puede producir un incidente crítico en la frontera con Bielorrusia y no importa si se trata de la frontera polaca, puede ser una frontera lituana o letona y van a tomar represalias de inmediato. Señores, y estas represalias no van a hacer poner una un muro o un así como está haciendo Finlandia o como quería ser Trump o como estaban haciendo contra México así y eso. No, no, no. Aquí no va. Aquí ellos eso no es lo que ellos están diciendo. Ellos van a tomar medidas militares y ya los pasos fronterizos están cerrados. Así que ahora mismo van a decidir en cualquier momento también bloquear por completo el tránsito de viajeros, también de cualquier tipo de mercancías y se van a desarrollar canales para que los disidentes bielorrusios no puedan llegar a la Unión Europea, sobre todo aquellos que se creen pues que no son buenos migrantes. Por supuesto, Polonia se prepara para ser una de las potencias europeas en este momento. Pareciera que Polonia está dando lo más como si se estuvieran preparando para la guerra. Es el gran superpoder militar de Europa y lo vimos con el desfile que hubo, uno de los mayores desfiles militares en décadas que lo tuvo Polonia. Ahí se mostraron todas las capacidades que pudieron y que demostraron a Rusia también y también para a su aliado. Recordemos que Polonia es de la OTAN. Polonia se ha convertido en una de las principales potencias militares de Europa en los últimos años luego de invertir miles de millones de euros en nuevos equipos. Todo esto fue cuando Putin decidió anexar la península ucraniana de Crimea en el 2014. Se preparan para esto que viene y también se están preparando para el futuro, al igual que Ucrania. Recordemos, señores, que el freno no es ahora. El freno por ahora es con Vladimir Putin y desde Ucrania. Pero después de esto no sabemos qué puede pasar en un año. No sabemos qué pueden pasar en dos. Saquen o no a Vladimir Putin. Algo puede pasar y hay que anticiparse. Todos ahora, todos los países están ahora con una carrera armamentística. Se están dando cuenta que hay otras maneras de pelear. También esta guerra que son con los drones. Ucrania ha demostrado ser muy hábil con drones australianos que son de cartón, que pueden hasta con 5 o 10 libras de carga pasar. También han empezado a construir una serie de armamento militar, misiles, drones submarinos, drones que van por encima, o sea, del agua como lanchas y también drones aéreos. Así que eso está haciendo la diferencia. Los combatientes de Wagner representan una amenaza mientras que estén allí en Polonia. Es por eso que ahora mismo se habla de que podrían haber muchos polacos soldados en la frontera y estarían allí porque podrían ver una fase de un ataque híbrido en curso contra Polonia. Aprovechando todo lo que ha sucedido, aprovechando que ya no está Prigozín para poder decir nada. Por supuesto está el número 3 que ha tomado supuestamente la batuta. No se sabe muy bien qué es lo que va a pasar con esto todavía, pero lo que estamos viendo es que hay una gran fuerza defensiva y ofensiva y esto no es que ellos van a esperar a que hagan algo. Recordemos que según las reglas internacionales de la guerra, no debes esperar solamente a que te ataquen, sino si tú ves algo, eso lo dice el artículo 51, artículo 52 de la ONU. Si ven algo que puede ser una amenaza para el país, hay que actuar antes, no después, quizás durante, pero no después. Así que esta es una demostración de las fuerzas y por supuesto que tiene todo el apoyo de la OTAN. La OTAN está más unida que nunca, no van a permitir que tomen ni un centímetro. Moldavia ha hecho ciertas quejas también que Rusia está tratando de entrar. Rumania también con esto de el Danubio. Por ahí pasan a veces y habían ya enviado algunos misiles por error cerca de Rumania, cerca de Polonia y por supuesto que esto no lo van a permitir. Esta es una demostración de poder para Rusia y Bielorrusia. Así que Polonia se prepara y dan básicamente un ultimátum de 48 horas a Bielorrusia y Rusia. Díganos, ¿usted qué opina? Déjanos tus comentarios y recuerda suscribirte a nuestro canal.